Autoridades de Tamaulipas rescataron a un grupo de 21 personas que se encontraban privadas de su libertad en la ciudad de Reynosa, luego de un operativo desplegado en conjunto con elementos federales. La vocería de seguridad estatal informó que este miércoles se localizaron a 21 personas provenientes de cinco países en la colonia Balcones de Alcalá. Los reportes indican que se encontraban secuestradas desde hace un mes aproximadamente sin que sus familiares supieran sobre su paradero. Entre los rescatados se encontraban 10 hombres, 4 mujeres y 7 menores de edad. De ese total, 8 son mexicanos, 7 de Venezuela, 2 de Haití, 1 de Costa Rica, 1 de Colombia y 2 de Guatemala. Sin embargo, no se dio a conocer cuál era su estatus legal en el país, es decir, si eran migrantes indocumentados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó sobre 10 establecimientos clausurados por incurrir en irregularidades graves en su operación. Se trata de seis hospitales, tres clínicas y un consultorio médico. De estos, ocho fueron clausurados de manera total y definitiva y dos de manera temporal. Cinco de ellos se encuentran en la Ciudad de México, tres en el Estado de México y dos en Tamaulipas. Las irregularidades graves detectadas en estos hospitales, clínicas y consultorios incluyen la falta de licencias y avisos sanitarios, así como infraestructura inadecuada, insumos caducos y ausencia de certificación académica del personal que acredite su capacidad y experiencia en la práctica. El sistema estatal penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó el fallecimiento de dos personas internadas en el Centro de Readaptación Social de Cajeme por presunta intoxicación con drogas. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad indicó que la tarde del miércoles tuvo el reporte de estas personas que presentaban cuadros de intoxicación por posible uso de narcótico. Al lugar, reportaron medios locales y familiares de personas privadas de su libertad. Acudieron ambulancias de la Cruz Roja, Guardia Nacional, Sedena y elementos de otras corporaciones. La inseguridad en México se ha convertido en uno de los más grandes problemas para el gobierno actual y será el primer reto que tendrá el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por ello que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, reveló que estaría muy interesado en probar el modelo Bukele con el objetivo de reducir los índices de violencia. Si El Salvador, que tiene menos recursos que México, pudo atajar este tema de frente, México lo puede hacer y lo puede hacer con una estrategia civil y que tenga como objetivo la paz, declaró Maynes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se vio interrumpido brevemente durante la mañanera de este jueves debido al sonido de una alerta sísmica que se produjo desde un teléfono de uno de los reporteros asistentes. Durante la conferencia, una alerta se escuchó con el sonido de alerta sísmica, un hecho que provocó reacción entre los reporteros que cubren la fuente presidencial y aunque el presidente López Obrador preguntó a los reporteros si era prudente desalojar el inmueble, todos rechazaron la petición, dado que no se generó un movimiento que ameritara la activación de la alerta sísmica de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que la magnitud del movimiento fue de 5 grados y tuvo epicentro en Crucecita, Oaxaca.